Que ni siquiera me pidieron permiso para hacer el libro. ¿Y no demanda? ¿Para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. Los hombres no me escogieron a mí. No dije esta, no. Yo escogí a mis hombres. Por eso he sido tan feliz. Voy a tener un hijo. Qué bruta. Lo que me faltaba. Tantos años de marquesa y no saber mover el abanico. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. No sabemos la verdad de nada. Nos ven la cara de... Pero cuidado. La cara de... Se compone con el tiempo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya no hay paquete! ¡Ya le pinta a las que también le duele! Yo digo una cosa, mira. Si tú quieres dejar a un hombre, investígalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar. ¡Ah! No, 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 no basta con salir a la televisión. Ya estamos, ya llegamos, ya estamos saliendo. ¿Qué vamos a salir si por donde quiera que vas en las calles ves la tristeza y la mugre? ¿Sabe una cosa? Sí, muchas. Me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco. ¿Usted sabe que este animal era como mi padre? Pues le doy mi pésame, porque ahora se quedó huérfano de padre y de madre. ¿Y mamá por qué? Porque nunca la tuvo. Nunca he querido a nadie como me quiero yo, a mí misma. Entonces nadie me ha podido hacer decirlo. Si usted supiera cómo me aburre hablar de mí. Pero supongo que nosotros no nos aburren. Claro que le voy a decir que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás. Eso desde luego. Pero además creo que tiene una gran obsesión por el dinero. Por sus signos. ¿Sus signos zodiacales? No, sus signos externos. ¿Sus signos exteriores? De esmeraldas, tantas alhajas. Esa es una manifestación de un... Es el respeto que yo le tengo al público. Al público le gusta verme con las cosas que yo traigo de París. El público le gusta verme arreglada. ¿Cómo quiere que venga aquí, guarachuda, aquí al programa? Me pongo lo mejor que puedo, como usted también. Ahora que su maus en la tintorería no es mi culpa, ¿verdad? A mí me han dicho, hace mucho tiempo y no sé quién, que la belleza está en la planta de los pies. Ah, caray. Sí, porque una bonitilla sentada, pues, pega, ¿verdad? Pero nomás se levanta, camina como chencha, ya no. Hiela, a fuerza de tus chicoleos y sinvergüenzadas, no nos dejas vender a las demás. ¿Y ustedes por qué no hacen lo mismo? ¿No será porque no tienen con qué? A vestirse, alguna cosilla que... No, yo, 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 no, yo no estoy dando consejos. Yo no doy consejos a nadie porque todo el mundo se sabe equivocar solo. ¿Siempre has visto? A los hombres se les da carpetazo también. ¿Ah, sí? Sí, al pasado se les da carpetazo. A mí como no me gusta vivir en el pasado, me gusta el presente, me gusta vivir, me gusta lo que estoy viviendo, me programo para muy corto tiempo, porque no para grande, grande tiempo, ¿no? Hay que pensar más adelante, en el porvenir. ¿No es un poco cruel esto? Pues, es que la crueldad me gusta a veces. ¿Ah, sí? Sí, sí. La vida sin ti no vale nada. Pero la vida contigo vale menos. Si me dejas hoy capareto, tú ya serás la culpa de mi muerte. Me amenazas con suicidio, como si yo fuera la causa de tu debilidad. Ningún hombre se mata por una mujer. Se matan por cobardes. Porque el hombre es infiel por naturaleza, ¿es verdad? Bueno, y la mujer también. Señora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, señora? Muy bien. Se ve muy bien, señora, muy guapa. Muy bien, gracias, como siempre. Señora, una de las mujeres más bellas del mundo, considerada a la edad que tiene, señora, se ve hermosísima. ¿Cuál es la edad que tengo a usted que le importa? Se ve guapísima, señora, gracias. ¿Se debe su afición por los ofidios? Bueno, digamos... Hay gente que le tiene miedo y que hace caput. Mucho más afición por los diamantes que por los ofidios, ¿no? Es verdad. Porque tampoco me voy a colgar un pitón de verdad encima. De ninguna manera, ¿verdad? Ah, no, ah, no. De lo único que soy, de muy mal humor, porque nuestro presidente se está poniendo de rodillas delante de un naco arrogante, payaso y horrible. Nadie va a respetar al presidente de la república después de que se pone de rodillas, casi con las lágrimas en los ojos, delante de este payaso. Bueno, yo la veo muy guapa y platíqueme ahora sí de esta exposición, que es a lo que venimos hoy. Bueno, pues déjeme que la vea. Y tú, buenas mañas si tienes, pero pa' hembra contra mí te falta. Piruja de asentado. Que no supera y que se tira al suelo a llorar y a patalear. Yo no, a mí esas cosas no me vienen. Ni puedo. No olvidas. No olvido. Pero, pero, pero puedes manejarlo, puedes controlarlo. Pero, 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 manejo, porque me he dado cuenta de que hay cosas que no, que no tienen, que no puedes, que no tienen remedio. Cuando la fría viene y te lleva a la gente que tú quieres, ya no hay remedio. Estaba aquí sola, nerviosa. Esperando, pensé que... ¿Ha terminado? No estoy nerviosa ni espero a nadie. En cambio, no sé lo que usted espera para hacerme el favor de retirarse. Yo, de una manera en general, yo no critico ni a las lesbianas, ni a los homosexuales, ni nada. Lo que hacen las gentes de la cintura para abajo, pues son sus historias, no las mías. No entiendo tu aversión a las flores, Malva. Son un mal negocio. Duran un día y hay que agradecerlas un mes. Por ninguno. Pelear por un hombre, no. Ajá. No. Ni llorar por un hombre. Pelear por trabajo, sí. Yo por trabajo, sí. A mí mi trabajo me ha gustado mucho y me... Yo me... He luchado mucho por... Luché mucho por mí, por mis películas. Por hacer un buen trabajo. Cuando tuve éxito para darles a mis mexicanos. Siempre. A eso sí he luchado. Pero luchar por un hombre... Hay tanto. A eso sí he luchado...